Hola Juan, buenas tardes. La verdad que sí, es la carrera que veníamos preparando hace tiempo para esto, pero es la única que te llama, que te deja de dejar hacer las cosas para entrenarte para esa carrera. Es una competencia que reúne, me decías recién, a casi mil competidores, ¿no? Sí, la cortan ahí porque si fueran por los competidores, habría más competidores, pero tienen un cupo eso, año a año, que largan un 900 nomás. Bien, competidores no solo de la provincia, sino de todo el país. Vino gente de España, vino gente de Chile, Brasil, Uruguay, la verdad que mucha gente. Este año hubo gente de Nueva Zelanda también, hubo mucha gente. Bien, ¿intención es, año tras año, bajar, ir bajando los tiempos? La intención era ir bajando los tiempos, sí, año tras año. Tuve un percance, sí, pero igual, no, la verdad que es la que te preparás, te dejas de hacer cosas, Navidad, Año Nuevo, por ejemplo, cuidarse, algo que no lo hacemos muy seguido, pero bueno, lo venimos cuidando para eso. Bien, ¿y lo que llama o lo que atrapa a esta competencia qué es? La gente, la gente de allá es algo que nunca... Multitudinario, ¿no? Año tras año es algo que no puede explicarlo, porque es como hablamos con un compañero amigo de Colón, el Leo Susetti, es como jugar un clásico, me decía, y toda la gente te va alentándote a vos nomás, sin conocerte, sin que nadie te... no, es algo inexplicable. Exacto, y la solidaridad también de la gente, ¿no? Digo, si te ven cansado, siempre con agua, siempre con un aliento. Alentándote, preguntando qué necesitas, si te duele algo con fruta en su casa, sacándose de su casa, es algo que no se ve en ninguna carrera. Bien, ¿y cómo es la modalidad? ¿Cuántos kilómetros son de natación? ¿Cuántos de ciclismo? ¿Cuántos de pedetrismo? Yo este año largué en la distancia larga, que son 1500 metros nadando, 40 de ciclismo y 10 de pedetrismo. Lo de agua es en el río, ¿no? Es en el río, corriente abajo. Bien, 1500 de natación, después te subís a la bici. Me subo a la bici, hacemos 40 kilómetros sobre la ruta, y luego bajamos y hacemos el pedetrismo así en la ciudad. Estoy bien de la natación, tuve una buena natación, vi que estaba por bajar el tiempo y me enloquecí en la bicicleta, y le di bastante fuerte, y puse un tiempo que no estaba acostumbrado a hacer, mucho más bajo, y cuando me bajé a correr en el kilómetro 3, sentí un calambre, y bueno, tuvimos que ir caminando, parando, y para poder llegar, aunque sea, ya que estamos ahí, teníamos que llegar, sea como sea. Exacto. ¿Y cuáles son los tiempos de punta en una competencia? Y el que ganó, el chico de Rosario, Marcos Pierri, puso 2 horas 5 minutos. Y mi mejor tiempo fue en 2 horas 34, que fue el año pasado, con la intención de haberlo bajado. Sí, 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 ya que estamos en el circuito, la intención es seguir... La primera fue en Gualeguaychú, ¿no? En Gualeguaychú, no, Valle María, que ya la tengo descartada, porque de la competencia podés descartar dos fechas. Tengo descartada Valle María, y bueno, corrí Gualeguaychú, y ahora La Paz. Bien, ¿y en febrero? En febrero vienen dos, Concepción del Uruguay y el 9, y el 22 en Federación. Exacto, la idea es estar en las que restan, ¿no? Y sí, la idea es no poder descartar, también tengo una para descartar, pero capaz uno juega también con un pinchazo de goma, que Dios quiera que no sea, pero ya juega con eso, ya que si vas jugado con la fecha y te pasa algo, o se te rompe la bici o cualquier cosa, ya no podés descartar otra más. Sí, los costos son muy, muy, muy elevados, y al ser el circuito entrerriano que siempre lo llevan para el lado de Paraná, todo eso siempre es lejos viajar, ya el combustible ya te genera un gasto importante, y después las inscripciones son mi cara, y sin que no nos pase nada la bici. Hablando de mantención, ¿no? Sí, la bici lleva su costo también de mantención. Perfecto. Bueno, esperando, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Y ver cómo me ubico en el campeonato, estaba viendo que lo tengo los chicos de Concepción de Uruguay, Fede Rode y Marcos Pierri, que son los del año pasado, tuve con ellos también en mi categoría, y bueno, ver cómo... Ir aprendiendo de ellos. Claro, cómo quedar... Gracias. 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 Gracias.